Y Estudio Producciones Te comportas como una santa Te vi en la esquina Poqueteando con diez pies Pero a mi tu no me engañas Ni teme a la santa Ni caigo en tus juegos Eres una maldada Yo te dejo y me voy de tu casa Se te nota en la mirada Te comportas como una santa Te vi en la esquina Poqueteando con diez pies Pero a mi tu no me engañas Ni teme a la santa Ni caigo en tus juegos Eres una maldada Yo te dejo y me voy de tu casa Yeah, yeah, nada El Villa Baby Se te nota en la mirada Te comportas como una santa Te vi en la esquina Poqueteando con diez pies Pero a mi tu no me engañas Ni teme a la santa Ni caigo en tus juegos Eres una maldada Yo te dejo y me voy de tu casa No te dejo y me voy de tu casa Pero a mi tu no me engañas No me engañas, ni te me hagas la santa, ni caigo en tus juegos, eres una maldada, yo te dejo y me voy de tu casa. Y estudio producciones.